Bésame, bésame mucho Como si fueras de noche, la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fueras de noche, la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mírame a tu luz, verte y húntame Pienso que tal vez, Mariana, voy a estar lejos, lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fueras de noche, la última vez Bésame, bésame mucho 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 Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!